Bienvenidos a Wild Animals La supervivencia en este territorio salvaje requiere algo fuera de lo habitual En esta tierra inhóspita solo los más fuertes soportan el clima extremo, la poca comida y el escaso oxígeno de estas montañas Las avalanchas descienden a 120 kilómetros por hora En pleno invierno hay 16 horas de oscuridad total Pero existen animales tan duros como las rocas de estas montañas Como escapa de los depredadores alguien que solo quiere estar tranquilo y comer en paz Un animal que no tiene dientes punzantes Un animal que no tiene el poder del veneno o el tamaño a su favor Muchos animales se terminan adaptando para sobrevivir y este es el caso Me gustaría además un me gusta si te gustó este vídeo Y no olvides comentar y dejar tu opinión al respecto sobre lo que viste No olvides dejar tu comentario más abajo No hace mucho se publicó un vídeo en el canal sobre estos animales que violan las leyes de la física Y en él casualmente mencioné a un escalador de larga barba blanca Vamos a ver quién es y por qué es capaz de escalar también La verdad es que esto parece que se trate de un montaje Pero es la realidad refleja el día a día de una cabra blanca También conocida como cabra de las rocosas Por lo general su mañana comienza así Y no me canso de repetirte que esto no es un montaje Ya ves que estos diamantes blancos viven donde si echas una mirada hacia abajo El alma se va a los talones y el cuerpo tiembla Pero aparentemente a estos locos no les importa nada quiénes son Pues es como una cabra mezclada con un antílope Pertenece a su propio género Las cabras de las nieves en las que son la única especie Y un pariente muy cercano son curiosamente las ovejas Debido al aire frío, las gélidas temperaturas y el terreno peligroso Las montañas son barreras naturales Un mundo completamente congelado ¿Qué animales viven en lugares donde las condiciones de vida son demasiado duras? Donde hace frío y la mayor parte del año hay poca comida Sin embargo, en estas condiciones extremas, la vida no ha parado Las montañas no están de ninguna manera sin vida Para algunos son su hogar Aunque la supervivencia aquí es un riesgo constante Para los que viven en las montañas Pero a veces hacen cosas bastante inusuales Esta cabra decidió subir Y lo hace sobre una pared totalmente inclinada No tarda en llegar a lo más alto Además no sube sola Sino con su hijo Pero ¿Por qué los animales arriesgan tanto sus vidas? Muy simple Todo tiene que ver con la sal Y las cabras acuden a menudo arriba del todo Para refrescarse con este mineral Es necesario para el buen funcionamiento del cerebro Y asegura el curso normal de muchos procesos en el cuerpo Por lo tanto, estos amantes de la sal A menudo, se pueden encontrar En situaciones que ponen los pelos de punta Por supuesto que todo esto da mucho miedo Pero no para las cabras Incluso, se deslizan por la pared Como si no fuera una pared A estas cabras les encanta el sodio Un mineral que escasea en su dieta habitual Después de todo Esta es una manera aún más fácil El verano en estas montañas es corto Pero con un calor infernal La temperatura cae en picado Los días son cada vez más cortos El invierno ha llegado Este mundo queda completamente congelado Hielo cristalizado por el aire congelado El silencio es engañoso El clima es mortal Y el viento alcanza los 300 kilómetros por hora Puede nevar dos metros al día Todos los días Sin duda, una época de peligros Y sufrimiento para muchos animales Este es un mundo en el que incluso Hoy en día quedan zonas sin explorar Para que te hagas una idea De lo alto que llegan Un avión a 12.000 metros de altura La temperatura del aire puede alcanzar los menos 50 grados De modo que estas cabras soportan temperaturas increíbles Viven solos o forman pequeños grupos Que consisten en la cabra principal Que normalmente es una hembra y sus crías El macho solo domina durante el periodo de apareamiento El resto del año Domina la hembra Líder del rebaño Los poderosos músculos de sus hombros Ayudan a las cabras A mantener el peso corporal En una sola pierna De este modo ahorran energía El alimento y el refugio Son escasos Pero puede alimentarse de líquenes Gracias al cual En las duras montañas Estos animales logran sobrevivir Entre las rocas Sin morir de hambre No es de extrañar Que tales escaladores Pueden saltar perfectamente Y superen casi sin correr Hasta 3 metros y medio de longitud Y este truco lo repiten Todos los miembros de la manada Incluso los más pequeños Por lo tanto Subir algo como esto que vemos Es pan comido para él Esta especie Está tremendamente adaptada A la vida En las alturas Es una escaladora de alto nivel Que se alimenta De hierba En las zonas más elevadas Tienen buen motivo Para permanecer En las alturas Los depredadores Como pumas y osos Son sus principales enemigos naturales Su hábitat Es una de las más hostiles Del planeta Por lo que no muchos depredadores Son capaces de llegar A esas intransitables cumbres A menudo Se encuentran En elevaciones De hasta 13.000 pies de altura La mayoría de los animales No pueden subir Estas difíciles formas de terreno Además Usan distintas tácticas Trepando Paredes Sumamente inclinadas O permanecer En las paredes De los precipicios Para evitar ser cazadas Estas cabras Son animales Bastante grandes Pisan alrededor De 130 kilos Y el metro y medio De largo Gracias a su camuflaje Incluso Pueden ser confundidos Con osos polares Moviéndose lentamente A lo largo De las rocas Aunque cualquier oso Envidiaría Unas patas Tan fuertes Y musculosas Moviendo fácilmente Un pesado Y gran cuerpo Mira como sube Tranquilamente Y está claro Que no tienen miedo A las alturas Además La cabra Puede incluso cambiar De velocidad Para correr A gran velocidad Por la roca Terreno imposible Para cualquier otro animal Y tú te preguntarás Cómo son capaces De hacerlo Muy simple Caminar sobre Una pezuña Dividida En dos De esta forma Sus patas Permiten un mejor Agarre Para atravesar Caminos rocosos Proporcionando Un centro De gravedad Bajo Permitiéndole Correr Más cerca De la roca Por lo que Las cabras De la nieve Caminan Con facilidad Y confianza Por el borde Del abismo Puede estar A un paso De la caída Final Y seguir Tranquilamente Comiendo Como si nada Pero no Solo son Famosas Por sus músculos Después de todo Estos diamantes Sus cascos También son geniales Le dan El efecto De una suela De goma Pero con la parte Exterior afilada Y dura Esa ventaja Le permite Aprovechar Incluso Las salidas Más pequeñas De escarpadas Montañas Por lo tanto Las cabras De nieve Pueden subir Y bajar Fácilmente Además Son capaces De saltar Varios metros Y no caer Incluso En terrenos De nieve Profunda O un terreno Completamente Resbaladizo No es raro Ya que Este Es su elemento Nativo Están acostumbradas A heladas De hasta Menos 40 grados El abrigo De piel Debajo De la lana Consiste En un pelaje Grueso Y delgado Que mantiene La temperatura Corporal Y resiste Casi cualquier Helada Este copo De nieve No tiene que Preocuparse Por el frío Durante el invierno Sus dos capas De pelaje Las mantienen Calientes Es por eso Que las cabras De nieve Pueden subir A alturas Superiores A los 3000 metros Sobre el nivel Del mar Bajan Solo Si es imposible Desenterrar La hierba Debajo De la nieve Pero su principal Alimento Es la sal Este mineral Es vital Para la cabra De las nieves Y no conseguirlo En la cantidad Ideal Afecta A todos Los sistemas Por eso Para llegar A la sal Las cabras Están listas Para todo Escalarán Fácilmente La roca Más escarpada Si encuentran Algo salado En sus profundidades Tanto los adultos Como las crías Todos Desafían A la muerte Apenas Tienen contacto Con otros animales Por lo que No tienen que Preocuparse Demasiado Por visitantes No deseados Pero su esperanza De vida Es de unos 11 años La edad No perdona Porque sus dientes Se desgastan Y ya no pueden Masticar su comida Las lesiones Por caídas Son frecuentes A medida Que envejecen Tratan con celo A todos los que Traspasan Las fronteras De su territorio Por lo tanto Si subes Ten seguro Que caerás Sobre los cuernos De este guardia fronterizo Y si por casualidad Llegaste Pasando desapercibido Hasta arriba del todo Ni una sola cabra Tolerará tu presencia Y te lanzarán Desde las alturas De forma agresiva Mira con que confianza Se levanta esta cabra Y comienza a demostrar Su fuerza Y esto Solo es suficiente Para que el hombre Se vaya La cabra Ni siquiera tuvo Que usar sus cuernos Pero alcanzan Una longitud De 30 centímetros Y son armas Muy afiladas Si ella quiere Puede causar Fácilmente Una lesión Bastante grave Incluso entre ellos Durante las peleas Brutales No serán cabezazos Sino Que tratan De perforarse Con sus cuernos Y las hembras No son inferiores Al macho En este asunto Suelen ser tan agresivos Que los machos Solo se acercan A las hembras Durante la época De reproducción E incluso E incluso entonces Lo hacen Con la mayor Calma Y sumisión Posible No sé por qué Necesitarías Esta información Pero puedes Distinguir Entre un macho Y una hembra Por su forma Los cuernos Los cuernos En las hembras Son más delgados Y su curva Comienza más cerca De la punta En el macho La curva Ya comienza Aproximadamente Desde la mitad Del cuerno Con estos pequeños E indispensables Tips Para tu día a día Si eres atacado Por una cabra De nieve Al menos Podrás reconocerla Estos animales Todavía tienen Un sistema único De movimiento Si la cabra Salta sin parar Y siente Que no puede sostenerse Y en cualquier momento Va a caer Entonces Salta más y más Hasta que se acaba Manteniendo firme Sobre la roca Puede parecer Algo peligroso Pero ella Lo tiene todo Bajo control Incluso Puede descender Por un acantilado Casi vertical Este insólito animal Está tranquilo Al borde mismo Del abismo nevado Y se siente Tan confiado A tal altura Que uno Nunca deja De sorprenderse Pero su apariencia Engaña Y resulta Incomprensible Que parezca más Una cabra O un antílope Los cuernos De este tipo De cabra Son más delgados Y afilados Que los de las cabras De montaña Típicas Como ya comentamos Antes La densa lana Protege Hasta menos 46 grados Centígrados Pero en la primavera Corren el riesgo De sufrir Un golpe de calor Las cabras No pueden sudar Y como los perros Tienen que respirar Para mantenerse Frescos Volviendo a sus habilidades Para escalar Hay que tener claro Que no se pueden igualar Además Estas habilidades Se forman Desde el nacimiento Después de todo Los niños Desde la infancia Siguen a su madre Y si no quieres Quedarte atrás Tendrás que olvidarte Del miedo Y escalar Las rocas Hacia adelante El sistema digestivo De estos animales Está adaptado Para sacar El mayor beneficio Posible De los alimentos Como las vacas Tienen estómagos De cuatro cámaras Cuando no comen Rejujita en la comida Rejujita en la comida En forma de chicle Esto le permite Obtener más nutrientes De su alimento El tiempo aquí Es más cambiante Que en cualquier Otro lugar del mundo De un día para otro El cambio de temperatura Puede variar En 50 grados En contraste con el invierno En el verano La temperatura Se dispara Hasta los 40 grados Si te gustó Lo que viste No olvides Dejar un buen like Un fuerte saludo Y nos vemos Pronto